Una tarde oscura y fría, te veniste a despedir No quisiste ya ser mía, yo no lo quería admitir No me dejes vida mía, sin ti no podré vivir He de regresar un día, dijiste antes de partir Cuántos recuerdos quedaron en mí, cuánta tristeza invadió la ciudad Volvió la lluvia a caer junto a mí, todo volvió, solo tu amor no volverá La calle toda se llena de amor, cuántas parejas se miran pasar Yo sigo solo con este dolor, pensando en tu amor, solo en tu amor que no volverá Fue tal vez tu piel de niña, o tu forma de mirar Fue tal vez tu boca uraña, la que yo enseñé a besar Fueron tantas, tantas cosas, tanta triste soledad Lo que llena de recuerdos, toditita la ciudad Cuántos recuerdos quedaron en mí, cuánta tristeza invadió la ciudad Volvió la lluvia a caer junto a mí, todo volvió, solo tu amor no volverá La calle toda se llena de amor, cuántas parejas se miran pasar Yo sigo solo con este dolor, pensando en tu amor, solo en tu amor que no volverá Cuántos recuerdos quedaron en mí, cuánta tristeza invadió la ciudad Volvió la lluvia a caer junto a mí, todo volvió, solo tu amor no volverá